la primera vez que salí en la televisión fue en polvorines en el año 2001 en el bingo los polvorines justo me contrataron para pintar el pozo y ahí aparecieron los policías en acción y ahí aproveché la cámara para decirle que las mujeres acaudaladas cuando pasaban al lado mío este las carteras hacían así porque la aportación de cara y yo quería explicar de que no soy no soy ladrón soy pintor soy pintor y entonces ahí le dije mis armas son los pinceles y mis municiones son las pinturas era un tiro al aire andaba todos los días este yo tomaba mucho de la mañana hasta la noche sin parar me fueron a buscar por disturbios en la vía pública alguien denunció de que como mi risa era muy 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 fuerte mi risa antes me sacaban de todos lados y resulta que después que me hice famoso me invitaban se me abrían todas las puertas venga venga señor venga por acá venga por acá cariño libre por todos lados era un ciudadano ilustre en polvorines de 10 autos 8 me saludan no quería salir en la televisión no sé por qué porque como no estaba nunca en mis cabales este siempre andaba tomado drogado qué sé yo entonces uno no razona bien estaba 5.000 pies de altura todo el día así que imagínate y yo dos veces le dije que no a la productora de diego coroll porque no quería saber nada con la televisión hasta que mis parientes me convencieron anda ya que te están buscando todo tiene que hacer un listing para estar en la televisión vos que te están buscando te hace robar anda y ahí fue la primera vez que me dice diego coroll espectacular espectacular y bueno y dice en el próximo bloque peta no va a cantar un tema con la guitarra pero yo ni sabía fue todo improvisado y ahí fue que es el tema del pajarito si yo fuera un pajarito y ahí hice carrera hasta el año 2017 me estabilice un poco ya tenía lugar donde dormir este me acuerdo que estaba parando un amigo me dio lugar en su homería empecé a cambiar a cambiar y bueno conocía mi amor fue difícil pero bueno tampoco no quería dejarlo solo así a la deriva con su estado y me iba a dormir a los bomberos muchas noches a los bomberos de garín bueno y venimos a visitar a los bomberos que tantas veces me salvó de que cada vez que venía medio así de la calle mi señora me dejaba afuera y ellos me daban cobijo acá en el destacamento de los bomberos espectacular un día me veo al espejo y no era yo estaba tenía un color amarillento y dije pero si yo soy morocho que es este color y ahí le dije a mi reina me acompañó al hospital que mira como tengo los brazos la cara todo amarillo parecía que estaba en el springfield era un simpson más transfusión de sangre suero tres días en el infierno porque ya casi paso del otro lado y uno de los médicos me dijo usted no puede tomar más nada nada de nada porque usted estropeó mucho su cuerpo y me acuerdo que que mi hija estaba embarazada y pensé digo yo quiero alzar la upa a mi nietita que viene entonces dejé de tomar ya que dejé de tomar dejé de fumar también y acá estoy libre de vicios ahora le digo prepárate para entrar en mi cuerpo pero al mate y al yogur bebible jajaja espectacular jajaja bueno y tengo que agradecer a la televisión porque gracias a la televisión conseguí más trabajo de pintura y también me contrataban aparte para eventos casamientos cumpleaños de 15 de 18 y muchas muchas fiestas más de despedida también me contrataban para 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 mi presencia para hacer algún show para cantar para contar mis anécdotas contadas con humor acá está el diluyente del pintor pero está vacío al principio del teléfono me explotaba mes de todas partes me llamaba hasta que me hice un instagram y un facebook y tiktok que es peter espectacular hasta ahora me siguen llamando y contratando para diferentes trabajos y para publicidad en los comercios también me piden mis frases el punto justo de solas prepárate para entrar en mi cuerpo bueno y larita también quiere ser famosa porque cada vez que hacemos un vivo ella quiere estar ahí que la vean todos al saludar a mi público leo y saluda a mi público y dice también espectacular a la familia toda la familia larita es muy histriónica bueno sale el abuelo no y él es encantador y nos contó no se ven parte de su casa nos mostró a su familia nos contó su historia de vida y cómo cambió el valor también para cambiar en el momento en que era necesario qué historia de vida que que ejemplos de la calle mirá vos no fantástico encantador como siempre y nos hizo reír un montón por supuesto así es el lío espectacular muy bueno espectacular del son hacemos la pausa en serio ya hay mucha cosa espectacular telenoche ya volvemos esto es telenoche